56 millas en 8 horas, perdón, que va a dar 7 nudos de media, 7 nudos de velocidad de media. Evidentemente no es todo el mérito del barco, ni del viento, ni parte quizá mía, no lo sé. Hay 1,4 o 1,6 nudos de corriente a favor. Estamos en la corriente del Golfo, haciendo nor-noreste. Pero, vamos, sorprendido. Muchas, muchas millas. De hecho, el peor día de nuestras vidas en el Caribe, hace una semana atrás, hicimos 58 millas en un día. Y esto hice 56 en 7 horas, con lo cual, vamos, estoy flipándola. Estamos rumbo 85 grados del viento, es una ceñida casi través, lo cual nos ayuda con el viento aparente, a la mínima que viene un poquito de racha de viento. Sube un poquito, el barco acelera, ya aumenta el viento aparente, se pone más de proa y aún acelera más, con un poco un bucle. Evidentemente, esto no es un catamarán, no se nota tanto, pero se siente. Y al haber poquita ola, el barco no se frena. Si estuviéramos con el mismo viento y mismo ángulo incluso, pero con un poquito más de mar, que es lo que le decía mi amigo, con lo que me estás diciendo de forecast, vamos a hacer 2 nudos y medio, 3. ¿Por qué? Porque tú vas navegando, muy bonito, el barco acelera, 3 nudos y medio, 4, llega una ola, pam, te frena, las velas, clan, 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 en cada ola y más de través, como la tengo ahora. Esto que escucháis, esto es poco, pero si fuera más grande sería una agonía, de hecho no estaría avanzando casi, solo con la corriente y un poquito más. Así que muy bien, muy contento. Y estoy, para que os entendamos, para que tengáis una idea, si agarras la punta sur de Florida y tiras para el este, a 300 millas, 200 millas para afuera, donde estoy ahora subiendo, entonces es la corriente del Atlántico Norte, tanto el viento como la corriente hace eso, suba Bermudas, pasa por Azores, baja Canarias, Cabo Verde, Ecuador, o sea, hace por Ecuador, cruza el mar, cruza el océano, llega a Venezuela, se mete una parte por las Windward Islands al Caribe, digamos, parte de Panamá, etcétera, etcétera, que es lo que tuve que pelear ahí como un cabrón, la otra sube un poquito más por la costa y vuelve, y pam, 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 haciendo el círculo, ¿no? O sea, ya estamos metidos en la rueda, vamos a llamarle, con lo cual va a ser mucho más fácil, ¿no? Hay que luchar contra los elementos, hay que dejarse llevar, listo, ¿no? Y como ha sido un día muy interesante, ya os digo, me voy a tener que echar otro rato porque no voy a aguantar mucho estrés esto, la vida es muy dura en el Atlántico, como podéis ver, y nada, un plano y a dormir, hasta pronto. Aquí lo tenemos. Así estamos. Entonces ahora es el momento slow motion, que justo están las velas haciendo clang, 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 pero de vez en cuando viene una rafaguita y se vuelve a poner contento. Pero bueno, ¿veis? Nubes Simpson, steady weather clouds, tiempo estable. Aquí el señor del timón, el timonel, mirando dónde viene el viento, que ahora mismo no lo hay, pero está ahí pensando a ver para dónde. Y poco más, poco más. Chao, pescao. El último vídeo que os mandé, el vídeo... Ay, el vídeo, estoy fatal. El viento fue cayendo poco a poco, poco a poco, poco a poco, lo que ya era sabido por Weatherman. Y además, yo lo potencié porque, aún con sus recomendaciones, me fui más para el este, con mi obsesión, más para el este de lo debido, entre comillas. ¿Qué pasa? Para que lo entendáis. Porque es algo que yo ahora empiezo a entender también, que antes había escuchado, pero ahora lo estoy viendo en primera persona, con lo cual ya lo tengo más que asimilado, no me he quedado tampoco. A Estribor, a 200 millas de donde estamos ahora, está la Bermuda High, que es una alta presión. Lo cual es muy buen tiempo. Estás en tierra, pero en la mar no quieres eso porque es cero viento. Entonces, ¿qué pasa? Como más me acerco para Estribor, más me acerco al ojo de la alta presión y menos viento tengo. Es por eso que en vez de salir del Caribe hasta Bermudas o Azores, no hay una línea recta. No, sería perfecto tirar línea recta, pero no se puede. ¿Por qué? Porque pasas por en medio de eso, de las horses, latitud, donde los caballos, bla, bla, bla. Doldrums también se les llama. Entonces, como más para el este voy, menos viento tengo. Pero, ayer, ¿qué me pasaba? Si ponía el viento, me ponía un poquito más norte y ponía el viento por el través, perdía el viento aparente, las velas empezaban clang, 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 clang. Me desesperaba, sinceramente, sin volverme loco, pero me desesperaba un poco. Entonces, siempre buscaba una ceñida muy abierta, un 85, un poquito pasada del través, solo para crear el aparente, que las velas estuvieran más hinchadas, tener más sensación de que me esté moviendo y, evidentemente, más velocidad. Pero, por eso, me fui más, el hecho de que el viento estaba bajando, me fui más pegado al centro de la alta. Como ayer la cagué y me metí más para el este de la cuenta, hoy he paniqueado, como se dice, como dicen en Panamá, paniquear. El barómetro también, como más me pego a la alta, más sube, evidentemente. Nunca había visto barómetro a 1021, esta mañana estaba a 1021 y he dicho, ¿Sabes qué? Me voy para el norte. Pasamos de noreste a nornoreste, que era un poco el plan. Y ahora estoy haciendo norte, nornoreste, pero no me estoy yendo todo al este lo que me gustaría, como para ir a Bermuda o a Azores. Pero no quiero cagarla de nuevo. Si luego, que parece que sí el viento va subiendo poco a poco, y no me he ido muy para el este, que es el caso, quizá a la noche, bueno, seguro, a la noche seguro, saco el tango, pongo un ritmo a la mayor, igual que hice ayer, y gano un poquito más de este de nuevo, ¿no? Y vamos a ir jugando así, durante el día que el viento está más bajo, hago más norte, y durante la noche que está más alto, hago más este, ¿no? Más noreste. Y ese es un poquito el plan. Y en teoría de aquí, dos, tres días, ya entra un frente norte, vamos a llamarle un frente, con 20-25 nudos de aparente, supuestamente, que es el que me va a terminar de ayudar a subir a esta Bermuda, y ahí a poner proa, entre comillas, a Azores, lo cual muy bien. Hoy me regalé, me permití el lujo de hacerme una pasta boloñesa, ¿y por qué significa un lujo? Porque, por varias cosas, primero, por la cantidad de agua que gastas en hervir la pasta. Reconozco, bueno, siempre cuando hago el arroz, igual, no pongo un tercio del agua salada, de mar, directamente, no pongo sal, entonces. Esto se hace, no soy yo el único. Pero bueno, para herir pasta necesitas agua, ¿no? Que esa agua acaba en el váter tirada, porque en la pica no tengo desagüe. Otra es tener una olla con agua hirviendo, con el barco moviéndose, es un puto peligro. Escurrir las para pasta con agua hirviendo, es un puto peligro. Es curioso como la vida del marino, ¿no? A veces uno se quiere cortar las venas, como ya me pasaba en Caribe, y otros días, como hoy, pues prefieres dejarte las largas, ¿no? Y decir, bueno, es que más quiero, ¿no? Que más puedo pedir, que estar 20 grados fuera de rumbo, 15, estaré ahora, y haciendo 6 nudos. Es un hombre regreso de la hostia. Ojalá sea así hasta Azores, porque, o sea, acortará mucho los días, ¿no? Y la verdad que, bueno, un poco tengo prisa, estoy muy a gusto, pero eso será ya, no lo sé, futuro, ¿no? Pero calculo como unos 40 y pico, 50 días, quizá en total, desde que salga de Panamá, hasta que llegue a Azores, si todo va bien. Así que, vamos a verlo. Venga, ahora sí. Chao, pa, chao. Bueno, ahora sí, tangón bien puesto, genoa entera, como veis, dos vueltitas solo, enrollada, buen shape de puta madre. Como os decía, el tangón aquí está entre el ovenque bajo, de proa, y los ovenques altos, pero es lo que hay. Hoy sí lo tengo bien puesto, como veis, esto, y ahí igual, suelto y se suelta. Cabo, por gallo, como se llame en español, que es el preventer, digamos, del tangón. Luego aquí, cruzado, evidentemente, el preventer de la mayor, que va para la prueba también. Aquí le he puesto una roddana, y luego lo llevo para atrás al cockpit. Y luego esto, que se ha olvidado de decir, que hoy lo he instalado, y estoy bien orgulloso, que es este cabo rojo y blanco que veis acá, que es el boom bang, no sé cómo se llama en español, pero es lo que aguanta la botabala para abajo. Y hace que la vela sea más plana cuando vas de popa y puedas abrirla más, porque si no te toca en los ovenques, y es una cagada, aparte cuando vas de popa siempre quiere estar reenviada aquí, siempre quiere levantarse y te pierde ahí el shape, ¿no? Pero bueno, ahí estamos. Cambio de corto. Andes, y te pierde ahí, y? 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 Y?